De regreso con las noticias en TN23, todo noticias, información a las 24 horas del día. Hace algunos minutos se produjo un accidente de tránsito en la zona 1 capitalina y Julio Hernández tiene todos los detalles, enlazamos con nuestra unidad móvil hasta el punto. Julio, muy buenos días. Compañeros, muy buenos días, seguimos llevando información, nos hemos trasladado a la novena avenida y sexta calle de la zona 1 capitalina, un hecho de tránsito. Se ha registrado acá un vehículo particular con serios daños, se puede observar en la puerta trasera, incluso los vidrios completamente quebrados, como ustedes lo pueden observar. Esto se registró específicamente en los alrededores del mercado central. Fue un transurbano, una unidad de transurbano con un vehículo particular color gris que ustedes han podido observar. Afortunadamente, pues indican los socorristas que solamente se ha tenido que atender al conductor y al propietario de este vehículo color gris. Aparentemente, pues fue un tema de que el vehículo, pues el conductor de este vehículo pasa en este momento, no se percata el alto y pues es lo que ocurre en este punto. Vamos a tratar de platicar acá con esta persona para ver que nos pueda comentar lo que ocurrió acá. Caballero, buenos días, ¿qué fue lo que ocurrió acá? ¿Qué fue lo que pasó? Hola, buenos días. Yo venía acá, pero me pasé el alto y me agarró, entonces fue ahí mi culpa. ¿No vio usted que estaba el alto por acá? No, no vi la cosa de alto, la verdad. Yo solo seguí de largo, de frenar y me dio. ¿Usted aquí en la zona 1 la ha transitado seguido? Fíjate que parte de la Universidad del Istmo está acá en zona 1, entonces sí ya estoy transitando bastante, pero esta vez intenté una nueva ruta y no me salió bien. ¿Es su vehículo este? Sí. Vemos que varios daños. Sí, se hizo lata, lata, lata. ¿Venía solamente usted o había estudiado? Sí, no, solo yo. ¿A estudiar iba entonces? A estudiar. ¿Cuál es su nombre, caballero? Martín. Martín, ¿sus apellido o Martín? Redondo. Muchas gracias, Martín. Y pues es parte de lo que podemos observar acá, hemos estado nosotros justamente en el instante en que se registró este accidente, ya vean ustedes, el piloto del transurbano empieza a retirar la unidad, el transurbano pues solamente se puede observar daños en la parte de adelante, en el área frontal, pero las personas que venían al interior de este autobús indican que afortunadamente no resultan heridas y todos pues ya se han retirado a sus labores, a sus diferentes puntos de trabajo, otros a estudiar. Y vean ustedes acá pues el momento en el que se empieza a retirar ya este vehículo. Vean acá ya se puede observar de mejor manera, estamos justamente en la sexta calle, muy cerca, o en los alrededores, mejor dicho, del mercado central, en la zona 1 capitalina, donde se registró este hecho de tránsito. Y acá pues también alguna repercusión en una de las ventas que está por este lugar. Vamos a tratar de observar lo que está pasando en este momento en la unidad de bomberos municipales, pues ya se retira y ya será únicamente de que ellos platiquen, dialoguen y se pongan de acuerdo para poder solucionar los daños que quedaron en este punto. Hay que mencionarlo, afortunadamente en este lugar donde está el puesto de vendas, que hay algunas frutas tiradas, hay también daños en una de las casas que está por acá. Afortunadamente pues no pasó a más, no hubo alguna persona, algunos vendedores lesionados, pero hay que mencionarlo, sí se registró daño en una de las ventas que está acá muy cerca del mercado central, en la esquina, repito, novena avenida y sexta calle de la zona 1 capitalina. Bueno compañeros, es parte de lo que podemos reportarles desde este punto, en el centro histórico de la zona 1 de la ciudad de Guatemala, donde se registró este accidente esta mañana, un joven que iba a estudiar, no se percató del alto, pasó cuando venía la unidad del transurbano, obviamente colisionado. Con esto retornamos hasta el estudio central, muy buenos días.